¿Vas a la fiesta de Santi? O de Matías, o sus tres años de Matías Hijo, los tres años de Matías, hijo ¿Eh? Los tres años de Matías O los cincuenta y cinco de tu abuelita También, esa es la comida O los veinticinco de tu abuelito, hijo Mira, come malo Mira, come malo Lo bueno es que casi no hay globos No hombre, no hay No hay ¿Y tu hijo no ayudas, hijo? ¿Eh? ¿Tú eres el que echa las porras, hijo? ¿Para pegarle otro globo? Ah, blanco Sí, ya se ve la diferencia un poco Es que entre el blanco y el gris casi se ven iguales, mira Sí, es como salieron aperladitos Sí, es cierto Entonces, no se alcanza a distinguir muy bien el gris Bueno, yo lo voy a poner aquí, así Ok Entonces, pues Hasta el reloj queda bien ahí del color rojo No hombre, ahorita lo vamos a quitar Ah Bueno, ya regreso cuando ya estoy arreglando Ya ha terminado, ya ahí va, ya ahí va Ya arreglamos Ya nos quedó Ya subí el video Ah, sí Qué bien Ahorita van a ver quién quedó Por ahí el mati de seguro El mati Ya van a ver Ya van a ver Un hueso Ahí está, ya listo para mañana Doble festejo es ¿Qué hay qué? Ay, ay, hombre ¿Qué hay qué? No, guasito Doble festejo Eh, ¿qué hay qué? Ah, también ¿Qué hay qué? ¿Quién es bien? ¿Qué hay qué? Mejor Ale Lo arreglamos hoy porque si no mañana Mira, ya van Es que esto es muy trabajoso Manquillita Hola, hijo ¿Estás viendo los globos? Mati ¿Estás viendo los globos? ¿Qué rico? Está todo sudado Mira, pobrecito Está comiendo Está comiendo Ajá, como de la chingada ¿Estás cansado, hijo? ¿Estás cansado, hijo? Sí, abuelito Estoy cansado Estoy cansadita Pues sigue comiendo, pues Ándale Y lo que hay, gracias Ya Vamos a ver otro Otro para cerrar ahí Pero esta este, bebé Ah, échame Saludos, saludos a todos Ahí andamos de nuevo Continuando con Con la Pachangona Sí, hola Preparando las Las carnitas Ahí están ya, miren Ya allá adentro Ya están haciendo La salsa Ya la Preparando ahí Las mesas Ya casi listos Ya nos falta Lo muy importante Es falta La carnita Tiene Ya como 20 minutos Que las puso Le acabo de poner Los cueritos Entonces pues Vamos a esperar Unas Unas dos horas y media Ya les iremos mostrando Como va el avance Bueno, pues aquí seguimos Miren al pie del cañón Miren, quien me acompaña Allá El chalán es bella Y miren como Como ve el avance Ahí están ellas Muy leitas Muy Muy burbantes Muy bien Ya van agarrando Forma Y ahorita vamos a checar Si ya están cocidas Para empezar a echarle Los ingredientes Para empezar a echarle La pimienta No Ah, no, llevan pimienta Nos quieren confundir Si, si, si Pero ya se sabe En la receta Vayan a ver En el video Que hay inspección De las carnitas Ahí está la receta Ahí está todo Los injurjes No, no, no No es secreta Ahí seguimos Déjenos muevo Porque se queman Los pellejos Bueno, pues ya miren Ya Ya tiene más de una hora Ya tiene una Una hora Cuarenta Y que ya 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 les falta Todo Miren Ya la La mantequita Ya está aclarando Ya se acabó El agua Ya lo aprovechamos De líquidos Ya se evaporaron Ya ahorita Ya nomás están Para agarrar color Así es que Ahí seguimos Bueno, pues ya Ya están listos Miren Ya se les bajó El calor Ya están calientes Se les acabó De apagar Ya no hierve Ya Ya están Este Listas Para Bien Les voy a mostrar Miren Miren Ya las quise dejar Un poco más Porque Porque Pues ya abajo Como que se me estaba pegando Por lo dulce Pues Por lo dulce Por lo dulce Entonces no quise Dejarlas más tiempo Porque dije Si no se van a De repente Se pueda saber Un poco Lo que está abajo Ya quemado Pueda saberse La carne Entonces Bueno Van a estar Ahí quedaron Ahí seguimos Los pajarillos Cantan La luna Ya se metió A la vio 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 Un deseo Un deseo Otro bebé Otro bebé Lo deseas bien Nomás Se ha ido bonito Ahí va Por ahí Por ahí Otro igual Otro igual Soblale 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 ¿Dónde está? El bebé ¿Dónde está? Pastel 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 Mónica ¿Dónde está? Solo la presenta No 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 Isste No 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 Le voy a Morrer Lo mío Queda Un pedacito No, a ver. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Daniel, si va a ver. Daniel, si. Daniel, si. Mamá no, porque le saben. ¿Ven a que no fue a la fiesta? ¿Es que preguntaba? No, no, no. Pero había perros. No, no, no. Estamos grandos. ¿No crees que eres chiquito? Mira a ti, mira a ti. A ver, a ver. Tú dale besos, güey. Para que los veas. Están muy bonitos. Porque le tiran el armazón. Muérdelo, tú puedes. ¿Dónde los ven? Ahí está el muñeco. Ahí está. Cuatro, imagínate. Híjale. ¿Quieres agua? ¿Agua? ¿Quieres pastel? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, hola! ¿Quieres pastel? Dile a Daniel que si quieres pastel. ¿Quieres pastel? ¡No, no!